Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y viajeros Hoy abandonamos ya Letonia y estamos de camino a Lituania, concretamente a la capital, hacia Vilnius pero antes hemos parado aquí en este pedazo de palacio, que la verdad es que no me esperaba según veníamos por el camino que es el palacio de Rundale, que es del siglo XVIII, una mezcla de estilos barroco y rococó y bueno, la verdad es que es una muy buena parada ahora en verano dicen que hay una explosión floral, esperemos que sí, porque con el tiempo que ha hecho no lo sé de unas 2.000 rosas, a ver si tenemos suerte y nada, nosotros solo vamos a visitar los jardines, que son 4 euros porque bueno, el palacio es muy grande y bueno, ya hemos visto muchos palacios y bueno, que es una parada un poco técnica, porque tenemos hoy camino por delante y bueno, la entrada del palacio y los jardines son 13 euros, solo el palacio son 10 euros y los jardines os he dicho ya que 4, ¿no? así que pues nada, vamos a echar un ojillo y bueno, vamos a ver, 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 vamos a No hemos tenido mucha suerte con la explosión de rosas. Hay unas cuantas, pero no... ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡Impresionante! He visto los jardines y, bueno, la verdad es que están bonitos, obviamente, porque, bueno, estas cosas a mí me gustan y son bonitos, pero bonitos, pero correctos. O sea, no he salido fascinado y he dicho, ¡Ostras! Algo que me haya encantado. Los jardines están como en recintos, también así parecidos, con arbustos, tienes que irte metiendo, en algunos no hay nada, césped y una florecilla por ahí, y una cosita, pero nada que digas, no sé, como en los jardines, los que los conozcan, los jardines de la granja, por ejemplo, de la granja de San Ilefonso, el palacio, que tiene fuentes monumentales por ahí, tal, 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 que no te si hay rincones, no sé, con el río cayendo por un buen, no sé, cositas. Y eso me ha faltado, pero bueno, la verdad es que el palacio sí que cuando he llegado me ha sorprendido, aunque no lo haya visitado por dentro, pero así, pues fuera te habría dicho, ¡Ostras! ¡Qué pedazo de palacio! Y los jardines, pues bueno, pues correctos. ¡Hala! Continuamos. Y muy cerquita de Rundale tenemos aquí la localidad de Bauskas, que también vamos a hacer una breve parada, porque nos pilla también de camino. Y bueno, ya veis ahí al fondo que tiene también un castillo. He leído que la visita es muy extensa, así que bueno, pues no lo vamos a visitar. Es otra paradiña aquí para comer, pero bueno, nos acercaremos ahí al castillo un poco así para verlo mejor por fuera. Y bueno, pues alguna cosita más, no sé si tiene la localidad al venir, porque se pasaba por aquí también para el palacio. He visto así una iglesia muy bonita, porque tiene unos colores muy, muy llamativos. Y bueno, no sé si ahora la podré parar y grabar un poco. Y nada, pues este es el último sitio. Ahora sí que sí, que vamos a ver aquí en Letonia. Luego, Lituania. Pues vamos a comer aquí en el Hezburger, que es una cadena que hay mucho por aquí. Pues también hay McDonald's, obviamente, y burger, ¿vale? Es de ese estilo. Pero bueno, pues vamos a parar de destaque. Realmente no sé de dónde es, ¿vale? Creo que también la he visto por Lituania. No sé dónde abarca la geografía de esta cadena. Pero bueno, la voy a mirar por curiosidad. Así que nada, vamos a acatarlo. ¿Qué comentamos, familia? ¿Qué opináis? Tenían razón de que era un viaje largo. Sí, había dicho. Y bueno, hoy tenemos un viaje un poquito más largo, que eran casi tres horas. Pero bueno, llevamos aquí en un atasco extraño de obras, parados, como podéis comprobar. De hecho, llevamos parados bastante rato. Avanzamos unos metritos y volvemos a pararnos así ya con el motor apagado. Y voy a encender la cámara un rato. Y no sé, en algunos puntos ya nos ha pasado que como son de doble carril, pues hay un semáforo de estos que da el paso al otro cuando hay obras, porque hay bastantes obras. Y bueno, nos ha pillado alguna y ha sido un poco duro, pero esta no tiene parangón. Así que nada, esto era por desahogarnos un rato y hacer tiempo. Ya está. Ahora llegaremos a Vilnius algún día, espero. Algún día, claro. Es que como esto no se quita algún día ya va a ser terrible, porque imagínate, tampoco podremos volver a Madrid. Y después de un camino un poquito tortuoso, más que nada por la sobra, no por nada, pues ya estamos aquí en la capital de Lituania, en Vilnius. Y bueno, nos hemos alojado aquí en este hotel, en el Park Hotel, que bueno, yo creo que está bastante bien ubicado. Y justo aquí al lado tenemos un parquecito, no sé cuál es, os lo pondré por aquí. Y ahora vamos a darnos una vuelta como toma de contacto, ¿vale? De mañana ya visitamos la ciudad. Y eso, pues ahora cenamos y bueno, os enseñaré pues lo que vea yo por aquí. ¡Hala! Pues la verdad es que es jueves y por este camino por el que vamos, la verdad es que hay bastante ambiente así de terracitas, de gente pues bien vestida, tomándose algo, parece que la ciudad tiene vidilla, me gusta. Hemos cenado aquí en este italiano muy bien, en casa de la pasta y bueno, de estos sitios que dices, bueno, verás tú el palo que nos van a pegar, pero luego tenía un precio bastante bueno, es la comida muy rica, así que ya está, nos vamos al hotel a descansar, que mañana sí que nos vamos a pegar el tour por Riga y así de primera, la primera impresión, muy buena. Así que, ala, a mi mil, nos vemos en el siguiente.